qué tal mis amigos una vez más regresa richard tv para todos ustedes así es richard tv en esta ocasión como lo observan observan nos encontramos en la ciudad de mexico y pues venimos en esta ocasión pues a platicar un poco a conocer un poco de esta gastronomía mexicana así es ya que pues nosotros como mexicanos nos encantan comer todo tipo de comidas nos encantan saborear esas deliciosas recetas a veces tan grandes increíbles que tienen nuestros cocineros nuestra gente que trabaja en las calles en las avenidas de la ciudad de mexico y pues en esta ocasión richard tv se encuentra directamente para todos ustedes y por supuesto richard tv viene viene a conocer un lugar en el cual pues se hacen y se crean unas increíbles y sabrosas y sabrosas comidas disfrutaban a ver a ustedes así se acompáñenos a disfrutar lo que tiene richard tv para todos ustedes en público pues estamos ya viendo la asada y aquí directamente en su libán en el parque de monumento a la madre y aquí estamos con mi gran amigo que pues mi amigo pues ahora toda la banda de richard tv en esta ocasión pues venimos a degustar pues de esas famosísimas carnes asadas que son pues ya de hace mucho tiempo tu nombre mi amigo eso a todo el público cuántos años veniendo por aquí mi amigo el lugar ya tiene 50 años era de sus papás de mi esposa 50 años imagínense mis amigos 50 años y durante todo ese tiempo mi amigo algo que me sorprende les comento al público que nos está observando estábamos buscando pues un lugar pues para echarnos un taquito y pues ahorita está cerrado el vips está cerrado todo y pues me dicen richard tv cálmate relájate te vamos a ver un lugar que te vas a saborear esto y pues ahorita como lo observa mis amigos ahorita vamos a platicar con la persona que viene con richard tv pero estamos viendo esta parte ahorita vamos a explicar un poco cómo lo atienden qué es lo que tienen y pues ahora sí vamos a voltear la cámara señor aguilar antes que todo pues a todo el público de richard tv pues enviamos un saludo afectuoso hoy en otra faceta nos encontramos en uno de los lugares de mis lugares predilectos de todo méxico donde pues la verdad me dimos a degustar una carne asada deliciosa lo lo hago aproximadamente desde un poquito más de de 30 años un poquito más de 30 años y la verdad que siempre con con la misma atención desde su señor padre de esta niña hasta ella que la verdad es muy trabajadora y que pues ahorita a las 10 de la noche abre puntual y de aquí hasta hasta altas horas de la madrugada que era cierran tres y medio y aquí está este lugar es muy es muy famoso ya entre el medio artístico musical porque aquí muy comúnmente todos los artistas que vienen del interior de la república mexicana o algunos extranjeros que que vienen a hacer gira méxico su visita obligatoria es aquí aquí los encuentras los hoteles de aquí de alrededor y aquí es muy fácil pues encontrar la arrolladora encontrar la ms a todos sus músicos en a julio alvarez pues mejor que te lo diga todas tantas agrupaciones que han venido alvarez a ver por dios son bastantes los grupos que vienen a visitarnos y afortunadamente luchadores casi todos los luchadores que conoces de la profesional los conocen y aquí los atendemos a todos de igual manera con la mejor atención posible como se merece el público y el cliente aquí dice mis amigos algo que me gustaría ahorita vamos a probar la señora que ya nos va a dar pues visto bueno estamos viendo que pues preparas pues de una manera pues muy especial los platillos platícanos que lleva cada platillo cómo se prepara pues para que el público pues se venga en las madrugadas en las noches cuando ya esté todo cerrado platícanos un poco los platillos que hay aquí son platillos grandes son acompañados de arroz y el tamaño del plato realmente es grande ya sabemos la porción como dice mi buen amigo es patragón es patragón es patragón es permíteme decir que 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 esta niña ya lo hizo medio austero porque paz descanse su papá era mínimo el doble te lo juro de mí mi sap técnico les tenía yo que repartir en dos la carne porque era una una cosa tremenda yo creo que por cuestiones de carestía y eso ya se ha reducido un poquito que todo ya está generoso no pero la verdad sinceramente me gustaría que te dijera ella cómo lo servía su papá este en paz descanse su plato que eran dos piezas de carne así como la vez ok y ese público estamos viendo pero queremos verla algo importante para el medio sonido medilar nosotros como personas que trabajamos en la noche es difícil encontrar comida y cuando encontramos un lugar en la noche yo creo lo valoramos mucho porque es muy difícil y de verdad encontrar un lugar donde ven la comida y no te haga daño es importante no no y sobre todo que sea este comida como tú lo dices saludable sabrosa y que tengan una buena atención porque hay veces que hay lugares donde la verdad tiene los demás ingredientes pero la atención es pésima eso sucede en los restaurantes así como vips y como ya los agarran o cansados y la verdad luego muchas veces la atención no es la que uno quisiera no ahí está pues vamos a dejar lo que te guste porque lo dicen que lecha tv no deja comer y que vamos a ver aquí este me imagino que ya la camioneta amiga ya está especializada ya tienes todo acomodado ya para la para la venta verdad importante las salsas que te pican las salsas algún secreto en especial alguna salsa alguna un condimento que el público sepa que este es lo bueno de aquí mi receta especial este es mi vuelve pronto y no me olvides entonces hay de pechuga hay de carne asada ahí está vean mis amigos ahí está el refresco para que vean que hay que hay de todo y pues ahorita richard tv se va a echar su carne asada sonidero quiero decirles que también hemos tenido la oportunidad de compartir el plato con super dengue con víctor pérez con yamba o casanova hemos venido aquí pues a cenar les ha encantado ellos ya ahora ya vienen por su lado ahora ya no me invitan pero este lo mismo los juniors los juniors también yo los traje desde que eran pequeñitos pero allá los juniors ya se vienen solitos ya ya no ya no me traen a ya saben el camino ahora pues ya lo está degustando y nos gustaría saber su opinión que lo saboree que su paladar dijera cada condimento cada recuerda me vuelve pronto la carne es única está muy muy fresca muy delgadita la carne sobre todo le pone un aderezo de una sal con con este con hierbitas que la verdad es secreto de ellos pero que la verdad es que le da un toque excelente los grigoles son únicos y luego esta papita con bueno con permiso a esta trayectoria pues sigue ese público aquí estamos viendo es para café y algo también algo también peculiar amigo no trabajas con gas no todo es al carbón esto yo creo que llama mucho la atención también exacto y si parece mentira pero si le da un sabor también muy especial es muy diferente mi pregunta aproximadamente cuántas personas llegas a atender durante toda la noche y qué tanto es el público que llega o las personas que van a comer principalmente aquí mira es muy variado como hay días buenos hay días medios y días muy buenos pero es variado así es decir tanto puedo decir una cifra porque no la hay de que nos visita mucha gente nos visita mucha gente mucha gente conoce el lugar hay algo que a veces me ha tocado platicar con otras personas que hay lugares donde vienen comida y sabe tan buena que hasta vienen de provincia otros lugares muy lejos nada más a comer eso exactamente aquí vienen una familia de pachuca única y exclusivamente a cenar vienen de toluca y los de cuernabaca toluca cuernabaca pachuca son familias grandes que se ponen de acuerdo se reúnen y vienen a visitarnos para cenar y toda la noche es de lunes a viernes tienen a los viernes de 10 de la noche a tres y media de la mañana aproximadamente o agotar existencia o sea que puede temporada yo me imagino que también ha de estar un poco también saturado en temporada sí sí adiós gracias y ahorita con la situación que tenemos pues si nos ha bajado mucho yo creo que a todos nos vamos agarrados de la mano y pues si nos ha afectado pero bendito sea dios ahí vamos no nos podemos quejar vamos dándole ganas pues bien en público para todos aquellos que pues quieran venir a conocer a disfrutar de estas deliciosas carnes asadas me gustaría saber amigo el precio cuánto vale el platillo cuesta 100 pesos 100 pesos son las dos piezas de costilla acompañada de arroz fijol papa nopal y o pechuga y guisados los fines de semana semanas que puede haber de guisado varía puede haber chicharrón en salsa verde este pechugas rellenas albóndigas hay variedad si tenemos variedad para los fines de semana de hecho nuestros clientes ya lo saben y los que gustan del guisado venía diario pero por la situación dejamos de traerlo algo que me gusta que me platicarán el señor aguilar pues es una de las personas que pues le gusta la buena comida le gusta todo eso me imagino que recordar de años que venía aquí a consumir a comer desde mis papás fíjense mis amigos pues todo lo que uno puede saber lo que se ve aquí en en las calles de la ciudad de méxico hermano pues ubicación exacta para que nos vea toda la verdad nos encontramos aquí en la avenida zullivan y serapi rendón exactamente a espaldas del monumento a la raza aquí estamos con mucho gusto el lugar se llama la cajuela atendidos amablemente por la manita y cómo se llaman exactamente hay cómo se llaman exactamente las carnes asadas de o como sea como de la cajuela así lo bautizó oscar cadena a mi padre le hizo una entrevista el señor y él le dijo que si tenía nombre le dijo que no le dijo le puedo bautizar si le voy a poner la cajuela la cajuela y atendidos por la manita que así lo que son todos los de las bandas donde la arrolladora julio en algo de todos también esto la bautizaron así como la manita y aquí estamos para atenderles a este amigo estamos estamos a probar este richard tv y aquí está con el señor bonufo que lo estamos dejando que consuma pues estamos pues mencionando un ufo algo más que te gustaría pues mandar a todo el público que pues se vengan a cenar así que pues que si usted tiene la oportunidad de venir no dejen de hacerlo que está atrás del monumento a la madre su libán al horario que ustedes gusten hay horarios donde se vienen las chiquelas de aquí de su libán y se vienen a dar su su este ahora sí que a cargar su combustible y la verdad que es un ambiente muy bonito porque la gente normalmente ya hay veces que hasta nos identificamos porque nos hemos encontrado varias veces comiendo aquí y la verdad es único es al aire libre sin problema de nada en lo nado sin problema de lluvia vengan para acá y la verdad van a disfrutar de una ahí está mis amigos pues ya saben richard tv pues en esta ocasión descubriendo las comidas lo más delicioso de la ciudad de méxico es que a compartir suscríbanse gracias y vamos a empezar a probar esto porque ya tenemos